Entonces, vamos a buscar el Excel para conectarnos. Bien, entonces aquí cogemos el Excel. Necesitamos aquí, por ejemplo, objetivos, vendedores y ventas. Esas tres tablas son las que necesitamos. Le damos a transformar data para irnos al Power Query. Al Power Query a transformar esa información. Entonces, ya tengo aquí las tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, como siempre, revisamos si la información es correcta. Si no tengo alguna anomalía dentro de toda la información. En ventas yo creo que está bien. Luego, en vendedores, tampoco le veo que está mal. ¿Veis? Está dentro de lo normal. Dentro de las características es como yo lo necesito. Pero aquí, si veis, sí que necesito hacer un poco de tratamiento. Porque, como visteis en la primera aula del financiero, no podemos trabajar con columnas. ¿Vale? Donde la información no esté bien categorizada. ¿Vale? Recordar que nosotros, para tratar datos, la información hay que categorizarla. ¿Vale? No podemos trabajar diciendo, bueno, voy a trabajar con, por ejemplo, con Pablo, con Juan, con María. ¿Vale? No, la tenemos que categorizar. Entonces, voy a trabajar con personas. Personas sería la categoría en donde ya se incluye María, Pedro y Juan. ¿Vale? Entonces, aquí es lo mismo. Yo no puedo trabajar con una columna, en este caso, donde me indique una fecha. No. Yo tengo que trabajar con una columna entera que sea fechas. Que la categoría es fecha y todo lo que contiene dentro de esa categoría son fechas. ¿Vale? Entonces, aquí es muy fácil, ¿no? Aquí dijimos, oye, vamos a... Necesito eliminar estas tres líneas primero porque están vacías. ¿Vale? Y eso se debe a que yo en mi Excel, ¿vale? Vengo aquí y digo, mira, tengo estas tres líneas, o cuatro en este caso, que no las necesito para nada. Entonces, muchos diréis, bueno, pero entonces no sería más fácil eliminarlo aquí y cambiarlo. Eso es lo que yo siempre te digo. Es decir, si yo uso este Excel para algo, es decir, imagínate que lo uso manualmente para ir rellenando información aquí. Pues entonces, no necesito yo cambiar mi Excel que trabajo todos los días con él. Porque ya digo, Power BI no es un sustituto de Excel, ¿vale? Ni Excel ha muerto o va a morir, no. Vais a necesitar los dos, ¿vale? Power BI es una herramienta totalmente diferente a Excel. Entonces, lo que yo siempre digo es, transforma la información aquí y aquí la tratas a tu necesidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente remover, ¿vale? Eliminar aquí por arriba, ¿vale? Entonces, me dice eliminar por arriba y vamos a eliminar esas tres líneas, ¿vale? Que están de más, ¿vale? Entonces, me dice, ¿cuántos números de líneas por por arriba? Tres, ¿vale? Que es lo que tengo. Uno, dos, tres. Entonces, ya lo he eliminado, ¿veis? Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito poner esto como cabecera, ¿vale? Ya que cada, veis cada columna, no me ha cogido el nombre de la cabecera. Entonces, primero también analizo si al final de las columnas no tengo información vacía y no la tengo. Aquí, por ejemplo, el total no lo necesito, ¿vale? No voy a necesitar el total porque voy a trabajar, el total lo voy a trabajar con respecto al análisis con DAX. Entonces, esto lo podría eliminar, ¿vale? Como veis aquí, lo elimino, ¿vale? Y ahora sí le digo que utilice, la primera línea lo utilice como cabecera, ¿vale? Entonces, me voy aquí a transformar, le digo usar la primera como cabecera. Y ahora sí ya tengo todas las fechas, las tengo en la cabecera y ahora es cuando ya puedo hacer, ¿vale? Esa transformación de antiguo. Bueno, aquí necesito eliminar también este total porque, como he dicho, no necesito el total para nada, ya que lo voy a trabajar dentro de DAX. Entonces, lo que hacemos es irnos nuevamente aquí a Home, ¿vale? Y vamos a remover, pero ahora vamos a remover, ¿vale? O eliminar por abajo, es decir, aquí eliminar por abajo y me va a decir cuántas quiero eliminar por abajo, ¿vale? Me dice número de líneas por abajo, pues una, porque solamente quiero el total. Entonces, mirad, se elimina el total, solo me quedo con los vendedores, ¿bien? Y ahora sí selecciono todas las columnas, porque lo que quiero hacer es transformar en una sola columna todas las fechas y en otra columna todos los valores, o sea, todos los objetivos en este caso. Entonces, aquí lo que hacemos es irnos a transformar, transformar, una vez que hemos seleccionado las columnas y decirle aquí Antiguo Column, ¿veis? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una columna con fechas y al otro lado una columna con los valores. Entonces, recordar que aquí se guarda todos los pasos que hemos ido haciendo, ¿vale? Porque una vez que el sistema ya lo automatizas, el sistema, cada vez que tú aumentes la información dentro de tu Excel, ¿vale? Imagínate aquí vamos a poner un nuevo vendedor, ¿el sistema qué va a hacer? Pues el sistema lo que va a hacer es hacer todo esto nuevamente, ¿vale? Y siempre así, y tú necesitas venir y modificar esa información, porque esta información ya es automatizada, ¿vale? Ese proceso de tratar el dato ya está automatizado. Simplemente lo que tienes que hacer es ir incrementando la información aquí, ¿veis? Aquí se va a ir incrementando la información, se va a ir incrementando. Imagínate, aquí está 2020, diciembre, pues será 2021, enero, el otro, y así, ¿vale? El año que viene. Entonces, no vas a necesitar venir aquí y tratar otra vez la información. Lo único que necesitas hacer es simplemente trabajar con tu Excel e ir incrementando la información y el sistema, como ya está automatizado, está configurado, lo va a hacer automáticamente, ¿vale? Entonces aquí simplemente le vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Haciendo doble clic y aquí el tipo de dato, ¿vale? En este caso vamos a ponerle que esto es una fecha, ¿vale? De tipo fecha, es importante, luego a la hora de trabajar, ¿vale? Y aquí le vamos a poner que esto, bueno, es entero, ¿vale? Está bien. Y esto de aquí le vamos a poner que es, para que no me dé errores, porque son numéricos, le voy a decir que esto para mí es un texto, ¿vale? Para que no me dé ningún tipo de error, porque luego, ¿qué es lo que pasa? El sistema es tan inteligente que automatiza, o sea, automáticamente identifica esto como un número y luego me lo, a la hora de trabajar en Power BI Desktop, lo va a utilizar como para hacer cosas matemáticas sobre todo, ¿vale? Entonces aquí en Vendedores hacemos lo mismo, aquí le vamos a cambiar el tipo y le vamos a decir que es tipo texto para que tenga coherencia con los objetivos, ¿vale? A la hora de relacionar la información, ¿vale? Entonces aquí decimos tipo texto, ¿vale? Decimos que sí, que le reemplace ese valor, ¿vale? Porque me pregunta si estoy conforme o no para hacer números, ¿vale? El sistema, como digo, él insiste en su inteligencia y dice, oye, estos son números, ¿realmente quieres cambiarlo? Pues sí, sí que quiero, ¿vale? Entonces ya lo tengo. Yo creo que aquí lo único que me falta es ya crear de una vez, ¿vale? Directamente la tabla calendario que voy a necesitar también, ¿vale? Ya que voy a trabajar con periodos de fechas. Siempre que trabajo con periodos de fechas, crear una tabla calendario. Entonces vamos a la información, ¿vale? Que os he dejado abajo, abrimos el fichero TXT, ¿vale? Para poder copiar esa tabla calendario. Entonces seleccionamos la información. Tener cuidado en seleccionar lo correcto, ¿vale? Para que no nos dé problemas. Nos vamos aquí a Home. Nueva fuente de datos. Una consulta en blanco, ¿vale? Y aquí Editor avanzado, ¿vale? ¿Veis? Entonces aquí muy fácil. Simplemente copiamos y pegamos. Veo que aquí está bien, ¿vale? El sistema me dice que está todo correcto. Le digo que vale que lo ejecute. Se va a crear una función, en este caso, el lenguaje M, ¿vale? Que todo lo que hemos pegado ahí es lenguaje M. Y le vamos a decir que vamos a empezar del 1 de enero del 2017 hasta el 31 del 12 del 2020, que es la información que tenemos. ¿Vale? Y aquí invocamos. ¿Bien? Entonces, una vez que invocamos, se crea una tabla aquí, ¿vale? Para los nuevos, que no habéis hecho esto todavía. Creamos aquí y le llamamos Calendario. Y ya la tenemos, ¿vale? Ya tenemos nuestra tabla Calendario y nuestras fuentes de datos que están relacionadas con la información del comercial, ¿vale? En este caso, el departamento comercial. Bien, una vez ejecutado esto, ¿vale? Lo que hacemos es simplemente venir aquí, cerrar y aplicar, ¿vale? Esto recordad porque vi que me preguntaron en una de las páginas, ¿vale? De los comentarios, ¿cómo hemos hecho para cerrar esta página? Pues es cerrar aquí y aplicar, ¿vale? Siempre que ya he tratado el dato y ya no quiero más trabajar con Power Query, que es uno de los componentes de Power BI Desktop. Entonces, cierro y ahí el sistema, veis aquí cómo aplica los cambios. Aquí me va a traer todas las tablas para yo poder trabajar sobre ellas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!